No nos podemos dormir, la pelota la tiene ahora, Crespo, Crespo, tras la venta, la mierda, la mierda, la mierda, la mano, pa' con tanto volante, pa' con tanto volante, cúbralo, 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 corta, pásala a derecha para la fiera Zanabria, avanza la fiera Zanabria, avanza la fiera Zanabria. ¡Col! 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 ¿Elle ese país? Ponerle el himno nacional a un pinche empate. ¡Ya! ¡Que nada es verdad, tío! ¡No, no, no! ¡Era madre, tío! Cuando Mariano conciende la selección colombiana y el equipo no pierde, suelamos que tuviera buena suerte. ¿Cómo te quedó loco, Che? ¡Los partidos duran 90 minutos! ¡Tú! ¿Qué va? ¿Cómo van? Uno a uno. ¡Uno me la comió! ¿Cómo le fue, mija? ¿Me perdió el gol, entiendo? ¿Qué? ¿Qué? Otra vez, señorita, botita, guardiente. ¿Yuzda? ¿Cómo? Mami, ya que llegó, traiga una botella de guardiente. El rato está como guapuche. Ay, no, Mariano, yo vengo muy cansada. A mí, a ver, por favor, vea que estamos viendo el partido. Yuzda, si quiere yo la acompaño. Eso, sí, sí, sí. Ay, qué lindo. ¿Qué es eso que hay con Chud, eh? Ya, señorita, por favor. Ahí no hay nueve pasos. No hay nueve pasos. Ay, yo no sé cómo se pueden pasar la vida pendientes de una pelotica. Ahora no se vayan a pelear. Rosa. ¿Qué, abuela? Rosa. ¿Qué, abuela? No me griten. Ay, pero es que su maestría no escucha. Quiero sopa. Ahora, después de que se acaba el partido. Que quiero sopa. ¿Se podrán callar la jeta, por favor? ¿Será que pueden respetar a mi mamá? Colombia nos puede regalar la mitad de la cancha y eso está sucediendo. Es el momento de que Bolaño y el Chicho Serna asuman la capitanía. Arbitro, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Qué es eso? 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 El apartamento es una belleza, Rita. Mire, tiene dos arcobas, dos baños, una cocina más o menos grande. Es perfecto para nosotros. ¿Qué es eso, Dari? ¿De verdad usted se cree que Mariano le va a salir con algo? Sí. Ya tenemos los seis milloncitos de la cuota inicial. Ya después... Después de asaltar matones, mijita. Sí, pero con casita propia. Pues sí, ¿no? Es que eso de vivir arrimado sí es muy jarto. ¡Mucho huevón, mamacita! ¡Mucho huevón! Pero se le dice, márquelo, márquelo. Y se queda ahí parado. ¡Se la robó! ¡Bien, fiera! ¡A contragolpe! ¡Bien, fiera! ¡Bien, fiera! ¡Mucho cabre! ¡Roga, juez! ¡Roga, roga! ¡Pero pitea algo! Además, hace como dos horas se acabó el partido. ¡Pite, juez! ¡Regalador! ¿De una de las que le adoran a usted, cómo le da a los Dari? ¿Le ha regalado una batalla de aguardiente? ¿Usted sabe que se va a poner a comprar aguardiente o no? Tan raro que usted ya esté borracho. Tan raro que usted sea tan zapa. Ay, mi hermano está jugando mucho. Ese chino es un crack. Y es que desde que siga mis indicaciones, va como un avión. Seguramente. De tal palo tal astilla. ¿Qué? ¿No va a pitar nunca o qué, señor juez? ¡Final! ¡Final! Por eso este país está como está, que es que se le darán todo un pinche empate. ¡Qué mentalidad tan pobre! ¡Qué falte, pundonor! Permita que perdió, tío. ¡Yo no perdí! ¡Yo no perdí! ¡El equipo empató! Que para un argentino con un poquito así de vergüenza, es como una derrota, pero para mí no. Tiene una cosa, tío. Cuando Mariano Concha ve la selección, el equipo no pierde. ¡No pierde! Todavía falta el partido de vuelta. Sí, sí, sí. Y ahí sí los vamos a coger y los volvemos pura y física. ¡Mierda! Y ahí sí me va a tener que dar la revancha. O se le hace la nalguita así. Bueno, un poquito de respeto. Si van a decirnos, sería, se van para la calle. Listo, vámonos para la calle. Camíne, tío. Pero tráigase una ambulancia. ¿Oye, la comida? A mí llévenle al cuarto. ¿Por qué no saben perder el esquirón? ¿Por qué no saben perder el esquirón? ¿Saben perder el sufrir por la derrota?